Buenos días, estoy en un lugar privilegiado, al lado de una persona muy interesante. Se va a presentar el mismo, para Tropical TV, es de la herradura. José Garciolo Mingoranzi. Qué casualidad que es un hombre súper simpático y muy accesible. Nacido en la herradura, ¿verdad? Sí, sí, nacido. Bueno, soy de la herradura pero nacido en Motril. Ah. Cuando la temporada de caña de azúcar. Correcto. Nadia es Mayemotril. Usted tiene años 60 y... 60 justo. Y es que hemos empezado hablando del mar de la herradura, ¿verdad? Porque usted decía que era pescador y yo también le he dicho que... Sí, aficionado a la pesca. Oiga, ¿cómo era la herradura hace 40 años? Pues más bonita que ahora. Por favor, no me digas eso, macho. Mucho más bonita que ahora. Yo llevo enamorado 40 años de esta tierra. O sea, era como mazana. Qué preciosura. Ese mar, te metía... Bueno, yo era buceador, por eso me enamoré. Sí, sí. Bueno, y por más cosas. Es que era muy tranquila, muy acogedora. Era bonita entonces. Por favor, ¿a qué era de lujo? ¿Venía gente de lujo aquí, sí? Sí. De verdad, era de pijo, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas lo que me has dicho que tú construiste el resto de...? Estuve trabajando en el chambao de... La Pelillera. La Pelillera. La Pelillera. Exacto. De Carlos Olmedo. Carlos Olmedo, sí. Mi amigo... Ya hace pues 40 años casi. Exacto. De esa época que yo soy amigo de este hombre. Sí, 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 yo también lo conozco. De hecho, continuamos un negocio de esquí que él continúa ahora en Sierra Nevada en el año 90, Escuela Técnica de Esquí. En fin, que sabes que eres profesional. Sí, 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 sí. Oye, ¿cómo se comía allí? En los años 80, luego ya con 30 tacos, macho, aquello tenía un nivelazo de ricos, de turistas, de guay, ¿sí o no? Sí, sí. De dinero. Sí, estaba muy bien, muy bien, muy bien. Luego, ¿qué te ha parecido lo ecológico? Como constructor, como persona, como hombre, como persona de allí. ¿Lo ecológico en qué sentido? Si te parece que ha habido mucha destrucción de lo que es la naturaleza y del mar. Ha habido mucha, pero claro, es que no es necesario para poder vivir. Sí. Sí, hay que morir una cosa para que viva otra. Pero que se han pasado. Sí. Un poquito se han pasado. Dejamos a los hijos y nietos peor de lo que estaba el mar, ¿eh? Sí, pues mucho peor, mucho peor. Hombre, ahora las autoridades ya son conscientes que el patrimonio ecológico es un valor en alza. Es por eso por lo que viene gente a bucear de medio a Europa. Aquí viene, sobre todo Marina del Este, está súper explotada y buceo. Es que tiene unos fondos muy bonitos, muy claros, muy transparentes. O sea que es precioso. Es que tiene una ventilación, el agua gigantesca. Sí, muy limpia el agua. Dicen los profesionales de buceo del puerto de Marina del Este, que les he entrevistado Luis, que es un chavalote que entiende mucho, me dice, es que entran las corrientes muy bien. Y limpia mucho, claro. Y oxigenan y entonces se llevan la caca. Y como delante tenemos marro cero gordo, que no hay humanos, y Nerja, pues es un contaminante pero no muy poderoso. No muy poderoso, o sea que está el agua muy bien. Todo aquello de la hueva de las palomas, de cero gordo, aquello está precioso. Por favor. Bueno, y yo tengo amigos que son pescadores jóvenes, que antes eran las albañiles y ahora están en paro, y que me dicen que pulpor de 8 kilos y 10, ahora cuando calienta el sol, es ilegal, ¿eh? Es ilegal y difícil de cogerlo. No tan difícil porque son las hembras... Ah, bueno, pero las pulpas... Son las hembras avisales que vienen a desovar, por eso es tan ilegal. Sí, y aparte la carne no está igual de buena. No está igual de buena, pero es que un bicho de esos de 10 kilos puesto en el mercado vale un dinero. Eso es que hace gente, sí. Si no tienes comida y tu familia no tiene, ¿qué haces? Claro. Cuéntamelo, tú eres un chaval de 28 años con dos chiquillos. Ya ves. Tú eres de la herradura, tú quieres a esta gente, son amigos míos, son compañeros, son... Sí, 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 los conozco a todos. Son gente del pueblo que tenía los brazos de trabajar y la espalda como tú, padre. Sí, hay que coger lo que... llevarse a la boca lo que se pille, si no hay otra cosa. Hombre, hombre, es que no vas a dejar morir de hambre a unas criaturas por no cumplir la ley. Pues lo lamento, pero mire, ustedes, si me detienen, pues me lleven, no soy nadie. Claro, pero comer hay que comer. Hombre, claro, y si no que lleguen y digan, vamos a ver, aquí hay que proteger el medio marino. Vamos a hacer todo lo imposible, vamos a dar trabajo a parados y vamos a protegerlo. Porque si no es imposible que podamos ir y tirar para adelante, ¿me entiendes? Si no cogemos y protegemos los mares y conseguimos una promoción, que vengan buceadores de toda Europa, lo mismo que vine yo, nene, o por qué, que yo no entendía. Y luego después de bucear de chico, que ya venía de la línea y de por ahí del Mediterráneo, y de Calpe y Divice, en muchos sitios. Comparando, seguí buceando con equipo de aire y todo esto que te hemos comentado. No, yo el aire no lo he tocado nunca, el buceo de aire no. Y pescando con arpón y todo este lío, y luego después con cámara, porque he sido fotógrafo, ahorita. Toda una vida, y toda una vida he estado diciendo, joder, como aquello, ningún sitio. Aquello es bonita, ¿verdad? Porque en la costa, por ejemplo, de lo de la zona de las Negras, que era otro paraíso de la pesca, de meros de 35 y 40 kilos todos los días los franceses, esos, y que iban con aire. Decía la Guardia Civil, decía, como son francés, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Pero resulta que, macho, igual a pulmón te cogías de 8 kilos, y los sargos esos que tú decías de 5, pero allí no habían tan grande, allí eran de 2. No, los sargos de 5 kilos los he cogido en Formentera, en Baleares, allí. Bueno, macho. Allí sí lo había, pero no a pulmón. No, o sea, no buceando, pescando con hilo. ¿Qué ponías de caña? Pues harina. ¿Solo? Masas de harina, solamente eso. ¿Cómo ha hecho? Solo las masillas de harina en la punta del anzuelo, y pan mojado en agua y un poco aceite para brumear, como enguado. Yo pensaba que, yo pensaba que... Ese era el cebo que yo llevaba. El sargo era un pez de roca, que mordía con los dientes, eso, y saca algo. Es de roca, pero que viene allí alrededor del puerto, venía. Y come harina, claro. Sí, 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 masa de harina. Hace una bolilla y la meten en el anzuelo. Es bueno. Y se la comen, bueno, se la suerven, se la suerven. Oye, ¿cómo los hacías? Pues la verdad que no lo sé, porque mi mujer los vendía. Su señora, su señora no... ¿Cómo ha salido de la radiografía, señora? Pues no lo sé. Malamente. Aquí te lo han mandado, eh. Ah, que no se... Vale. Ni lo habrá. Claro, sí. Le habrá falta para mí. ¿Cómo cocinaba usted los estos, señora? Yo cocinaba los estos, en Hacelo, en Hacelo, en Hacelo. Yo lo vendía. Lo vendía. Ah, muy bien, muy bien. Pues yo me... Tan grandes no, pero de 3 kilos en Galicia, en Foz, sabes que es un sitio que es una preciosura en Galicia, en la Costa de la Morte, cuando hacía buen tiempo, cogía de 2,5 a pulmón con arpol, de goma, y los echaba a la parrilla, niña. Impresionante. Venga, venga. Bueno, vamos. Bueno, pues vamos. Oiga, muchísimas gracias. Ha sido para mí un placer inmenso el encontrarnos. Muchísimas gracias por sus palabras que me confirman el paraíso de Almuñeca, la herradura, del que estoy enamorado y del que dirá la gente, este tío, dice eso por decir algo. Por fin alguien me confirma lo que sospechaba, que vivimos en el paraíso, jefe. Pues sí, la verdad es que sí. Muchísimas gracias. Buenos días. Buenos días. Bueno, la vida es así, amigo, despacito. Buenos días. Buenos días, que se mejore, ¿eh? Adelante, señora, por favor, sea tan amable. Adelante. Gracias. Hay que cerrar las puertas. Ya, muy bien, muy bien. ¿Los poqueticos se llenan? Sí, 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 sí. Porque el pico se llenan. Muchas gracias. Esperar el horto de la tierra, picando, la piedra, sí que estaba, sí que iba a hacer el frío. Gracias. Ay, Dios. Me voy para aquí, que hay menudo, por favor. Gracias. Gracias.